como digo, ocho de diferencia y jugamos contra el segundo lugar que es el Wanchu Evergrande en este momento, en este momento se lo tenemos, jornada 27, la final 28, 29 y 30 o sea, hay 12 puntos en juego y tenemos 8 puntos de ventaja en este momento si llegamos a ganarle al Wanchu serían 11 puntos, o sea, yo creo que si ganamos los próximos dos partidos de liga somos campeones partido en marcha, guapetones, partido clave si queremos ser campeones pero es que esto también nos está fastidando demasiado honestamente también no sé cómo estamos líderes si el equipo literalmente solo juega a los pelotazos aquí, una jugada de salida una jugada de salida en toque, pero qué pasa que no sabe estoy completamente solo, hijo mira qué linda baló me están salvando unas también o sea, el PES no quiere que Sodio Mane marque ahí el gol del título iba a pegarle, increíble lo que es acá esa defensa ahí, vamos, vamos, vamos viene ahí Sodio pero estoy completamente solo contra 4 defensas, hombre ahora ahí con más es que mira ese pase ay, Dios mío dale, dale, dale bien, vamos golas, hombre, por fin eh, de tan mal que salió esa jugada sale un gol, hombre Sodio Mane, señoras y señores marca el 1-0 gol que vale oro para ganar la liga china vale muchísimo este gol para poder conseguir el título de la liga china qué reverenda cochinada de partidos es que mira, el pase primero que tira es un asco y es por el rebote que la gana y después tenemos que pedir ahí el balón porque no nos las iba a pasar Mari para que Sodio defina por fin bien y marque un gol Sodio estaba en sequía llevaba por ahí Sodio unos 5 o 6 partidos sin hacer absolutamente nada y mira, ahí la volvemos a robar ojo Mari vale, horrible, horrible ahí Mari, pero vamos que nos sigue quedando el rebote ahora vas a decir que ya nos van a salir las cosas señor Pez ah, ahora sí vamos a ver qué hace este tronco no tiene con quién ahí está el centro cochino vamos a ver no la gana el Sodio Mane un centro absolutamente sin sentido pero seguimos en la ofensiva muchachos a ver Mari eh, qué linda, hombre oh, oh, qué golazo o sea, lo que no quería salir en los otros partidos ahora sí sale de repente ya encontramos los espacios de repente ya jugamos bonito o sea me había puesto como un bloqueo el Pez que no me dejaba hacer absolutamente nada y de repente fin, superamos ese bloqueo y otra vez la defensa china volvió a ser mana y mis compañeros volvieron a pasar tremendo tremendo golazo ahí del Sodio Mane tremenda definición más Ricarda ahí en el mano a mano una pinchadita ahí arribita imposible para el portero lindo gol de Sodio me parece que la última será para el Wanchu vamos a ver no creo que esta victoria nos dé el título ahora no creo aunque claro son 12 puntos en juego le cogeríamos 11 quedarían 9 en juego bueno, yo creo que si se dan algunos resultados incluso podríamos ser campeones a ver, creo que sí se han dado los resultados muchachos claro, porque quedan 9 puntos en juego y ahorita posiblemente unos 10-11 puntos le cogeríamos a los perseguidores parece que sí este partido nos ha dado el título ojo sí señores somos campeones el doblete de Sodio Mane y mira que está totalmente licenciada la copa el doblete de Sodio Mane le ha dado el título a el Chen Chen Kaiza parecía que no parecía que íbamos a hacer el retraso pero señores Sodio Mane gana su primer título como profesional y mira que está bastante bonito mirándolo rápido parece que fuera el mundial podríamos decir que Sodio Mane acaba de ganar el mundial mira que pro ¿cuántos mundiales tienes tú Sadio Mane? ¿cuántos tienes? no tiene ninguno ¿cuántos tienes Sodio Mane? mira una copa que se parece al mundial por lo menos yo tengo una copa más parecida al mundial de lo que el Sodio Mane puede tener así que eh Sadio no eres más grande que Sodio señores Sodio gana su primer título con doblete diciendo la figura bueno llegamos a la gran final de la copa no sé Sodio Mane podría romper un récord yo creo que en su primer partido en su primera en su primera temporada en su primera temporada no primer partido en su primera temporada no sé si algún jugador que hayamos creado ha logrado ganar dos títulos en su primera temporada dudo mucho eso dudo mucho incluso que un jugador haya logrado ganar uno solo generalmente empezamos en equipos demasiado asquerosos y es muy difícil conseguir cosas pero la verdad es que aquí empezamos en un equipo malo pero también en la liga es bastante mala y se pudo notar mucho la diferencia y obviamente este señor el gran Mari se ha notado bastante en el equipo y se ha notado bastante su calidad señores la final contra el Chongqing de DLF creo que ya jugamos contra ellos ahorita la gran final de la copa señores vamos a darle amor vamos a darle apoyo a Sodio Mane comencemos la apretación de nalga para el partido de la gran final de esta copa Chongqing DLF contra Chen Chen Kaisa por la final por un título más y comencemos señores a ver Sodio Mane juega su primer final de su carrera enfrentamos a este equipillo con nombre extraño que buena juega bonito pivo adiós que viene Sodio Mane con el arco de frente Sodio Mane que golazo de Sodio Mane primer gol de Sodio Mane aquí en la final y ya va a hacer la aceleración muchachos a ver si nos saca celebración nueva el Sodio Mane si, si, si celebración nueva mira que cosita rica ahí muchacho el Sodio Mane que ha hecho los goles importantes tenía sequía Sodio Mane tenía mucha sequía en varios partidos pero lo que no sabíamos era que se estaba guardando para los importantes se estaba guardando para el doblete que dio el título en la liga y para el gol que abre el camino en la gran final de esta de esta Copa China lindo pivot que me hizo ahí al compañero se abrió demasiado mal la defensa bueno ya este equipo tiró todos al ataque así que me imagino que los espacios que nos van a dejar van a ser bastantes vamos a ver míralo ahí era de primera vez pero igual funciona igual funciona el pase se lo pedí de primera pero bueno ahí lo que importa es que funcione generalmente aquí las cosas van uno o dos segundos después a la que le pides guapos 2-0 ya la final lo acaba de señalar acaba de dejar espacios este equipo acaba de dejar hueco y se aprovechó mira ahí un buen baloncito del Sodio Mane como digo se lo pedí de primera menos mal el defensa es trompo y no se adelanta porque ahí fácilmente lo hubieran podido bajar en fuera de lugar si se hubiera adelantado el 23 ojo filtra ahí que está solo buenísima ok puede venir me mataste que es ese que es ese ladrillo que me tiró igual la vuelve a robar Sodio Mane está completamente solo este muchacho y vino el tercero muchachos dos asistencias para Sodio Mane tres el 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 me acaba de meter el gol es que mira tremendo ladrillo que me tiró este baboso igual ahí retraso completo del defensa se dejó robar el balón centro ahí y el tercero bueno muchachos muriendo esta final va a conseguir el doblete Sodio Mane dos títulos con un poquito de suspenso al inicio pero al final se lograron dos títulos un man of the match ahí para Sodio Mane gran partido que nos jugamos aquí a nivel individual y vamos a ver si se cierra con algo más vamos a ver si se cierra con algo más pido disculpas a la audiencia por semejante cochinada todavía le falta mucho nivel a Sodio Mane para poder hacer algo así le falta el nivel de Gabigol eso lo hace Gabigol pero aún no Sodio Mane 3-0 ahí en la final realmente nunca nos fue peligroso este equipo nunca creó nunca como que hizo ningún tiro a puerta tampoco desde rápido en el primer tiempo logramos marcar el primer gol y se consigue aquí también este título tristemente no hay copa muchachos no está no está la copa aquí es donde están los problemas o sea agradezco que la liga tenga la copa pero en la copa también le deberían haber puesto por lo menos algún trofeo ficticio al menos un trofeo genérico pero mira pues ¿qué estás celebrando? dime ¿qué estás celebrando aquí? esto es lo que realmente tú digas como oh bueno gracias el mejor jugador del año de nasia a ver quién se lo lleva sodio man sodio man elegido el jugador del año de nasia en su primera temporada ya ganó un trofeo en individual pero que carajo sodio man estás chetado muchacho estás chetado ¿cuántos mejores jugadores del asia tienes sadio ¿cuántos tienen? ninguno ni siquiera tienes un balón de oro tronco y aquí está el sodio man ganando su primer jugador del año en asia que epic por favor asustado poter no 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 tendremos que estar en la banca en esta final que es nada más y nada menos que contra la selección argentina y por el tercer puesto a Nigeria contra Francia si Argentina y Nigeria siempre se encuentran en un mundial y esto pudo haber sido una final africana imagínate que que Nigeria le hubiera ganado a Argentina en las semifinales nos hubiera tocado a Nigeria en la final o sea hubiera sido bastante loco bien ahí por las elecciones africanas que lograron llegar a instancias finales de la copa del mundo muchachos la gran final del mundial el sodio man contra leos el pechos fríos Messi si vamos a ver que pasa ahora tu te imaginas que le ganemos a Argentina y Messi pierda su cuarta final consecutiva con la selección muchachos vamos con toda para la gran final de la copa del mundo Argentina contra Senegal obviamente tenemos la copa del mundo licenciada gracias a nuestros amigos del Virtua Red escuchen los cánticos escuchen el ambiente y solo pónganse cómodos y disfruten de lo que es disfrutar la final en el Virtua Red salen ambos equipos todos esto es nuevo por lo menos de este año es nuevo el año pasado con el Virtua Red no teníamos lo que es la alfombra que vemos aquí aquí sale como la FIFA World Cup Rusia pero bueno ¿a quién le importa eso? el himno de la selección de Argentina jóvenes ahí están los jugadores de Argentina que vuelven a llegar a una final de la copa del mundo comandados por el gran por el histórico por uno de los mejores jugadores de la historia para muchos el mejor el gran Leo Messi el Leo Messi el pechos fríos el espectacular Leo debería tener la 7 para hacer un homenaje al bicho y que ganara la final pero bueno ¿podrá Messi comandar a Argentina a ganar la final de la copa del mundo en esta oportunidad? ¿o Argentina volverá a estar bajo cero grados? ¿volverá a congelar congelarse el esto de acá? y terminará perdiendo una final más hay que decir Sodomán acomódate en la banca pasamos primer tiempo rápido y esperemos le vaya bien a Senegal pero no demasiado bien porque si yo llegan a marcar gol no me van a dejar jugar así que que meta gol Argentina o mejor que empate en cero cero este primer tiempo y este año así no así no muchachos así no hombre muchachos gol de Argentina se desconcentró en la defensa un triangulazo bastante bastante salvaje muy muy desconcentrada la defensa y es creo que Joaquín Correa le encargaba de marcar el primer gol para la selección argentina en esta final de la Copa Mundo vamos hombre tómalo gol de Senegal muchachos bien igual a nuestra selección sin sabio ni sodio que pendejada mira un triangulazo también completamente mano a mano y Senegal igual así muchachos contra gol pero atacan 4 defienden 2 imposible aquí no marquemos a ver quién se mueve hágale eso mijo qué buena bueno estamos en modo imposible marcar modo penaltis muchachos modo penaltis ahí está el pase pelotazo juega 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 ahí está sí qué buena solo se la trago el portero se la trago el portero muchachos se la trago el portero se la trago el portero y Argentina tiene uno menos no sabía que Argentina tenía uno menos en qué momento a ver qué te puedo decir es una final de pez es una final de pez empezando por el bug de que no me deja jugar que realmente no es un bug sino un error mío por no haber pedido la posición correcta pero también fail del pez que no me lo deja corregir o sea dice listo cometí un error pero no te lo voy a dejar arreglar bien y aquí pues mira gran pase de Sodiuman completamente es que es un asco y el portero que es extraño muchachos los porteros en pez ustedes saben que son fantásticos que son muy muy buenos es raro que un portero de pez te haga esto pero muy 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 deprimente la 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 actuación aquí de este portero la intervención de ese portero muchachos saldrá ahí mendigo que toca suavecito este muchacho termina el partido y muchachos Senegal ha ganado la copa del mundo pero no se siente como si realmente hubiéramos ganado la copa del mundo o sea yo creo que es de las de las copas más más poco épicas que hemos conseguido y da rabia porque la copa del mundo es algo épico es algo fantástico pero no lo sé se encargó un poquito el pez de arruinarla mala la final la verdad muy mala la final argentina no jugó nada y terminamos ganando por un error del portero honestamente hubiera preferido que se hubiera ido el partido a la larga y que hubiéramos intentado definirlo incluso en la larga o en los penaltis pero no fue el caso muchachos bueno Senegal levanta la copa del mundo parece como si estuviéramos levantando la copa CAFAM yo que te digo tiene más emoción en la copa CAFAM que es la copa del mundo y eso que le metimos el parche y toda la vuelta si ganamos este partido quedamos campeones creo venimos de empatar aquí otro o sea mira esto es imposible ganar parece esto es porque lo simulé pero literalmente está imposible ganar tampoco he metido gol hoy es el peor capítulo es el peor día final que buena que buena dale Gabigol solo vamos hombre bien venga muchachos el gran Gabigol no era malo o sea al final no es tan malo Gabigol de hecho es muy bueno es el único que saca la cara por este equipo de hecho más que sodio porque yo no he hecho nada en este equipo no he hecho gol imagínate y aquí pues prefería hacerle el pase en vez de hacer el gol ay no jodas no 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 ay dios mio porque una vez que necesito que la defensa sostenga algo nunca lo hacen o sea siempre siempre se tienen que dejar empatar siempre yo estaba pegando en una hostesa más sabrosa en serio estos pendejos dan lástima ganó y saquela para arriba bueno a ver vamos no te lo puedo creer un pase tenía que hacer y ni eso puede hacer la máquina muchachos otro partido más vamos a tener que jugar en serio cuántos más partidos tengo que jugar pez estoy cansado de este modo ya quería despedirme en este decirle hasta la próxima amiguitos no te quiero volver a ver nunca no se gana nada ay pez eso excelente pase muy bien estoy solo eh ay dios mio un pase máquina dame un pase que linda ahora ahora que bien toma lo tuyo al palo ustedes ven esto normal lo que está pasando hoy lo ven normal vamos que linda que linda estás solo y a este idiota si le entra claro a este idiota si le entra bueno gracias pez por hacer de este final algo más lindo no gracias le pegué todos los tiros posibles a ese portero nada mira este tipo le pega ahí uno cualquiera gol que bien vamos muchachos bueno 2-0 no me deja marcar a mi así que bueno por lo menos que marquen estos idiotas termina así el ser leyenda curioso pero un final de ser leyenda donde el protagonista no marcó gol demasiado demasiado sad este final lo intenté de todas las formas ustedes vieron en este partido el pez no me dejó ya cualquier otro idiota el equipo lo deja al menos ganamos al menos ganamos y pues por lo menos nos despedimos con un título que al menos es un poquito más importante que la liga del barrio o sea a nadie le importa la liga de brasil pero al menos a ver espera me voy a jugar la última va adiós termina con esto el ser una leyenda el peor ser leyenda que hemos jugado en la historia pero al menos puedo decir que el personaje de Sodio no se va no muere y definitivamente le hizo honor a su nombre Sodio Mane la serie no dejó de tener Sodio el hombre fue el personaje de más Sodio de la vida incluso en su final ni siquiera es capaz de marcar goles es demasiado sano el final de Sodio pero así son las cosas muchachos déjame ver a Sodio con el título por favor está Sodio al lado de la copa no sea demasiado caro mira hasta se buguean las celebraciones ahí está Sodio con el brasileiro gana un par de títulos al menos el Sodio todavía no es que mira 11 tiros contra 0 el otro equipo el otro equipo en este cara es que tenga un viaje un viaje un viaje a todos que se encuentran en este cara